Un saludo dominicanista a las mujeres y a los hombres que están aquí pero que siempre he podido comprobar que las dominicanas y los dominicanos no importa en qué espacio del mundo estén siempre tienen en su mente y en su corazón a la gran república dominicana En esta noche nos hemos trasladado hasta aquí porque hemos entendido que es un deber patriótico no cansarnos en la lucha para tratar de ver cómo en algún momento de la historia dominicana podemos tener en los espacios de poder a hombres y a mujeres que realmente vayan a trabajar por la comunidad para descentar el país y para crear prosperidad y bienestar que es lo que hace falta en la república dominicana Somos una nación bendecida por Dios por una serie de factores que hacen que los hombres y las mujeres dominicanas tengan esa bendición del cielo Tristemente y como ha pasado en la historia hemos tenido un retraso en lo que respecta a haber logrado prosperidad para la gran mayoría del pueblo dominicano y eso sí que es penoso porque a pesar del crecimiento de la economía que sí ha crecido y nadie lo puede negar tenemos un fatal problema que es el de la distribución de la misma puesto que todavía en República Dominicana nos encontramos con el hecho de que el 85% del total de la riqueza que el país produce se queda hoy en manos de apenas el 15% de la población Eso es lo que hace que la República Dominicana se vea precisada a ver sus hijos marchar a cualquier parte del mundo aunque fundamentalmente aquí en los Estados Unidos y que es lo que la gente sale a buscar de la República Dominicana un espacio donde poder tener bienestar y prosperidad que le niega la patria donde han nacido pero no podemos parar la lucha Yomare por eso la presencia suya en el Congreso Nacional de la República Dominicana a partir del año próximo 2024 pone sobre su carga sobre sus hombros la responsabilidad de representar a este conglomerado de dominicanas y dominicanos que le llaman diáspora es decir la gente que ha salido que ha emigrado no solamente para a nivel personal mejorar su condición de vida sino para hacer un milagro por el país ¿saben cuál es? 10 mil millones de dólares cada 12 meses para mantener de pieza esa economía Y cuando uno piensa que eso ocurre pero ni siquiera hemos tenido un gobierno que se haya dignado en crear el ministerio de los dominicanos en el exterior que es una vieja propuesta nuestra que hay que llevar a cabo cuando usted sea el diputado por esta circunscripción del exterior Como sé que estamos en un lugar público donde ustedes vienen a divertirse en la noche de hoy voy a proceder y omar a juramentar a todo este equipo de mujeres y de hombres que deberán trabajar a partir de hoy para fortalecer la dominicanidad a través de la elección suya como diputado al Congreso Nacional con el compromiso que ya hemos establecido en ese amplio programa que usted tiene para defender representar con dignidad a los dominicanos y a las dominicanas en los Estados Unidos como equipo dominicanas y los dominicanos de los Estados Unidos si así lo hago que Dios y la patria me protejan sino que ellos me busquen estamos ornamentados un aplauso aplausos 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 aplausos